Música Quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Sentir algo misterioso, por el que me pide, alguien que me díame Soñar, un sueño profundo, con el miedo al mundo Un amor de cumbia, soñar, un sueño profundo Que no me pide el mundo, con el amor de cumbia Un sueño, un sueño, un sueño, un sueño, un sueño En la guerra de la cumbia, se me despedía De los bravos guerreros, de la chingoría, de la chingoría En la paz de la cumbia, en la paz de la cumbia Cumbia, mi alma de nación, así el amor Cumbia, hasta creación, cumbia, viva el amor Eso, palma, palma, mano arriba, mano arriba Quiero amor romántico, quiero amor sublime Quiero amor sublime, quiero amor sublime Amor de cumbia, con ti, hay un misterioso, no sé que me griten, alguien me lleve. Amor de cumbia, sueño profundo, no me mire al mundo. Amor de cumbia, soñar, sueño profundo, no me mire al mundo. Amor de cumbia, sueño profundo, no me mire al mundo. Amor de cumbia, en la plaga de la cumbia se despedía, en la plaga de los garros, que si morían, que si morían. Es la paz de la cumbia, es la paz de la cumbia. Cumbia, sería para yo, cumbia, paz y amor. Cumbia, más agresión, cumbia, viva l'amor. ¡Oye, no! Muy buenas noches a todos, sonola Marta del Rey.